hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo que se le llenó ser la mayor es más déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez a ver si no entonces en ese caso ya no me di cuenta que había una araña ahí ahora vámonos por las flechas hay una araña que no se está no se está no se está no se puede cazar pero bueno está la primera si justo a tiempo vamos por acá es hora de las flechas de fuego primero las arañas y no hay ninguna entonces el cese al fuego en tres secciones wow había una araña escondía ahí y le di de casualidad esto sí es un momento pro hay momentos pro y este aquí está y me y me dieron de lleno suerte en corazón estamos volviendo al aire un momento aquí flechas normales aquí aquí están por debajo así que vamos a disparar el gancho aquí dónde habrá más me pregunto yo no entonces hola de la superfuerza corón vamos a destruir cajas vamos a destruir cajas ahora mismo una escultura dorada donde habrá más esculturas doradas a chido el gato que quiere salvarlos bueno vamos a pasar por aquí justo no lingolo no cabría por aquí y ya lingolo no cabría por aquí menos mal que me quite la máscara veinticuatro veinticuatro arañas capturadas y nos faltan seis para completar todas esas arañas así que vámonos a ver nos proyeccionamos de flechas por si las moscas más flechas y ese nada era una escústula pero ya la capturé y aquí vámonos a abrirla abrir y aquí los quita aquí están los esqueletos estos nada aquí está la décimo quinta la viejésimo quinta araña a cazar araña se ha dicho no aquí está la décimo sexta araña tengo que poner cuidado si no le doy por accidente a esos esqueletos que no están haciendo nada que eso no sería justo atacarlos si no hace nada no sería nada justo ahora les damos aquí hay una araña luego la atiendo última y flecha de fuego primero flecha de fuego para incinerar las telarañas y luego se me está saliendo de control y flechas normales para no desperdiciar magia cuidado que podría darles a esos esqueletos entonces quita un momento y si utilizamos la máscara ahora lo podemos a ver no no sirve apuntemos fuego justo a tiempo así no tendría que desperdiciar flechas a mala puntería otra vez de nuevo apunta fuego bueno entonces era este coso a quemar a quemar a quemar y luego a recorrer mi recompensa sí justo a tiempo no voy a hacerles nada solo me interesan esas arañas que están en el tejado no sé cuál es la manera de conseguir la pregunta es que hago aquí que hago para cogerlas porque que raro no logro quién sabe no sé qué puedo hacer la verdad la primera vez que lo hago un momento y si disparo una flecha por aquí tengo una no puedo creerlo que me esté cosando a ver si con más con las cuchillas ahora puedo que hago con ese candelabro por aquí que no está haciendo nada más que ya ya veo mucho intento otra araña aquí hay más vamos a ver en esos momentos vaya que trabajo tan duro, esto fue muy duro derribar y por esas arañas y por esas arañas es bastante duro en esa parte habría que estar en unos sitios muy estrechos y todo eso y como mi puntería deja mucho que desear apenas y todo fue gracias a Linksora que hizo todo eso posible al final ahora para salir necesitaría ser golón y ahora salimos rodando y aquí nos encontramos con el sujeto no tenía ni idea que había un sótano aquí has encontrado este lugar te lo suplico déjame tener este lugar no gratuitamente por supuesto espero que es elevarte una rupia púrpura estos son los ahorros de mi vida un momento todo eso era para unos ahorros no me dio la gran bolsa bueno en fin bueno vamos a dejarlo por aquí y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que ves una de mis videos suscríbete subo video todos los días hasta cuatro horarios en mi canal antes de despedir voy a enviarle saludos a Gaby y Atena historias de terror con un co-willy o siri sion muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau